Y hemos llegado al remate de nuestro programa y como les prometí vamos a cerrar con broche de oro y es con un compilado de todas las actividades y cosas maravillosas que he vivido en este hermoso país y por supuesto aquí en Carelles. Les voy a contar absolutamente todo, quién la fundó, quién vive aquí o por qué razón existe esto de manera tan privada, cuáles son esas actividades maravillosas y cuál es ese realmente lujo que tiene Carelles. Aquí les voy a mostrar esto y muchísimo más con una nota que espero que disfruten, que se diviertan y sobre todo el mensaje final es que vivan conmigo estos viajes y ustedes puedan tener un pedacito de estas vivencias a través de esta pantalla. Ya saben que mañana regresamos nuevamente al set con más de Ponte al Día. Disfruten esta nota. Les voy a contar muchas cosas interesantes de Carelles. Lo primero es la ubicación. Lógicamente ya les había dicho que esto es México, pero lo más importante que ustedes sepan es que está ubicado en la costa sur de Jalisco entre Puerto Vallarta y Manzanillo. Esto es puro pacífico, pero hay varias cosas interesantes porque muchos me han dicho, Cata, pero realmente nosotros no hemos escuchado nunca sobre Carelles. Pues bien, todo tiene una explicación y es que es una comunidad absolutamente privada. Aquí no hay hoteles. Hay hoteles cercanos a Carelles que los divide metros, pero en la comunidad de Carelles como tal, en este, digamos que club privado, comunidad privada, pues no hay un tema de hotelería. Lo importante es hablar también del tema de diseño de las casas porque tienen tres componentes absolutamente maravillosos. Uno son los colores, como lo pueden ver, que es absolutamente pintoresco. Dos, los muros. Y tres, la Palapas que están en cada una de las casas. Pero hablemos de la historia, cómo llegó a surgir Carelles. Pues bien, esto lo creó un italiano llamado Gianfranco Brignoni, que estaba sobrevolando en 1968 con un amigo arquitecto que le dijo, tú tienes que conocer esta joya de la corona. Y ahí es donde este hombre visionó este maravilloso lugar que hasta el sol de hoy sus hijos conservan y que sobre todo va a perdurar por mucho tiempo porque es una comunidad absolutamente integrada para hablar de todas las maravillas que tiene este punto. Aquí, sin duda alguna, pues han surgido cosas interesantísimas desde grandes personalidades del mundo. La creme brulee del mundo ha tenido que sacar o ha venido en algún momento a una fiesta en este lugar. Pocos latinos tienen casa aquí, pero realmente son latinos muy prestigiosos. Nos estaban contando que alrededor de 43 nacionalidades tienen casa en este lugar y la verdad es que es muy interesante poder compartir, digamos que con tantas personas alrededor del mundo, su visión de la naturaleza. Porque sin duda alguna, este lugar ha sido preservado para que no haya muchas construcciones de casas y cuando hay esas construcciones de casas que realmente en el tiempo han sido pocas, sean realmente con un respeto hacia la naturaleza. Así que continuamos con este recorrido para que yo les cuente sobre las fiestas que son bastante interesantes. Estas callecitas que ustedes ven acá, bueno, es digamos que el lugar más poblado de Carelles, pero Carelles es extenso. Estos acantilados son más o menos 13 kilómetros donde hay casas que tienen como, digamos, mucha más independencia, pero estas que son una tras de otra, realmente es como estar caminando en un pueblito pero de repente uno voltea y tiene la majestuosidad del mar. Es absolutamente fantástico. Pero hablamos de las fiestas, algo que a mí me gusta un montón. Esto ha tenido fama de tener grandes fiestas, pero hay una en particular que les vamos a mostrar de lo que vinimos a hacer justamente este fin de semana que acaba de pasar y es la celebración del Año Nuevo Chino. Este es el Año del Conejo. Y ustedes dirán, pero ¿será que hay mucho chino por allá que se celebra el fin de año chino? Pues bien, déjenme decirles que no hay ni un chino de nacionalidad aquí en Carelles, pero lo que sí hay es una tradición preciosa. ¿Por qué? Bueno, porque sus fundadores siempre han creído mucho en el tema, ¿no?, de cosmos, en este tema holístico, en este tema de la astrología. Y un amigo muy, muy cercano de Gianfranco, el fundador de Carelles, crea muchísimo en el horóscopo chino. Y le dijo a él, tú eres el signo del dragón de agua. Y justamente está por celebrarse este año. Así que vamos a hacer un fiestón en Carelles para celebrarlo por todo lo grande. Pues resulta que esta celebración lleva más de 30 años, haciéndose todos los años consecutivamente, donde realmente integra a todas las familias que hacen parte de esta comunidad, pero sobre todo que también tiene ese tema energético y espiritual muy interesante. Así que aquí les estoy mostrando imágenes de lo que ha sido esta celebración de Año Nuevo Chino, que es una de las más representativas, pero también hay otras fiestas alrededor del año que son muy famosas, como por ejemplo, Onda Linda, que se realiza en el mes de noviembre y reúne a los mejores DJs del mundo, que se deben hacer tremendo fiestón acá. Vamos a ver si en noviembre volvemos. Y para ir cerrando, les doy datos curiosos rápidamente. Miren, de los mejores diseñadores y arquitectos mexicanos, pues han diseñado o han construido una casa aquí, y eso resulta que se vuelve como todo un museo. De hecho, hicimos un recorrido arquitectónico para conocer las casas más emblemáticas, porque realmente cada una de ellas tiene de verdad unos detalles, una filosofía, una vibra muy especial. Así que es uno de los mejores, digamos que momentos para conocer realmente la historia y la tradición que tiene Carines a través de su diseño y de su arquitectura. Ojo, pero a mí que me encantan los animales, miren, es un punto excepcional, porque la vista de este lugar es absolutamente maravillosa, donde constantemente se ven ballenas y muchos otros animales. Tienen un cuidado muy especial con el medio ambiente. De hecho, tienen grandes programas de preservación para las tortugas, para temas de animales marinos y también para la conservación de cada uno de los espacios en el momento de la construcción. A las personas que les gustan el deporte del polo, ustedes pueden creer que estas fueron las primeras canchas que se hicieron aquí. Aquí donde lo ven estos acantilados están de las canchas más importantes del polo y sin duda alguna, bueno, se ha convertido en toda una tradición para las personas que tienen casa en Carines practicar este deporte. Yo sé que quedan muchos datos al aire, pero sin duda les pudimos dar un recuento general de esta joya de la corona llamada Carines. Recuerden que si bien no hay hoteles aquí adentro, pues muchas casas sí las rentan. Así que si usted se enamoró de estas casas, ¿por qué no hay metas internas de averiguar? Un ratico como sería, digamos que una fiesta maravillosa o pasar unos días en familia en este tesoro nativo.